Entró Ananias, se va a dar la partida El juez observa y espera el momento indicado Última para el juego de triple apuesta Partida En la penúltima del programa La largada es mala para la Florida Va rápidamente a tomar la punta La número 12 golpeadora Toma el primer lugar Mientras que ahora está atacando la yegua copada Y acopada de un viaje toma la punta En el segundo quedó golpeadora Tercera algo real Cuarta su irisquita Luimar Luego Bottlescotch Seguidamente está Exi Detrás de Exi está avanzando ahora La yegua Pisti por el centro de la cancha Y también trata ahora de aproximarse por el centro Ananias, lo propio está haciendo la yegua Carzabina 23 segundos los primeros 400 Y la yegua copada está en la punta Algorreal pasa al segundo Bottlescotch corre Tercera en el cuarto golpeadora Luego Luimar Seguidamente Pisti Viene mejorando Carzabina Y también Suirris Otra que trata de aproximarse Rianzeira Y desde el fondo mejora un poco por la parte central Langreana cuando vienen a la última curva 46 segundos Tres quintos Los 800 en la recta final Vienen ya a los últimos 400 metros Copada número 11 Dominando la carrera Copada adelante Atacando Algorreal por dentro Algorreal la número 6 Corre mucho por la parte interior Contra Copada Copada por fuera Algorreal por dentro Emparejando ya Algorreal Vuelve a la pelea Copada Pero Algorreal está pasando Dominar Se defiende la yegua Copada Algorreal por dentro Copada por fuera Pasando Algorreal Insiste Copada Ganó Algorreal Segunda Copada Tercera Lasca El cuarto es para Luimar Con Pisti Luego está arribando a Nanias Con la yegua Rianzeira Detrás Potterscotch